Seguimos con la información, platicamos hace un momento con Ricardo Monreal, y bueno, pues ha habido muchos ecos de la reunión de Toluca del fin de semana. Una reunión que en principio estaba llamada a ser, pues una discusión del futuro del Estado de México. Yo le agradezco mucho al senador Eugenio Martínez que el día de hoy converse con nosotros. Senador, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Un gusto saludarte. Oiga, el gusto es absolutamente todo nuestro. Lo escuchaba el sábado tempranito con mi compañero Jaime Núñez, y me pareció muy interesante la forma en que usted planteaba el asunto de los tiempos para el Estado de México. Ya para septiembre debe haber candidatos. Yo no sé si fue porque lo nacional se llevó la nota, ya todos nos vemos que si Adán, que si Claudia, que si Marcelo, el Estado de México quedó en un segundo plano. Pero yo no lo quería dejar en un segundo plano porque es lo más urgente y creo que en muchos sentidos es determinante para lo que viene. ¿Qué se acordó ahí? ¿En qué va el asunto, senador? Senador, ¿me escucha? Un tema nacional siempre estará por encima de un tema estatal para el público en lo nacional, pero para cada entidad como la mesa, como la del Estado de México, pues la prioridad por ahora es el Estado de México. El próximo año tenemos elecciones para gobernador en junio del próximo año. Es el Estado más poblado, todos lo sabemos, casi dieciocho millones de personas, con la complejidad de problemas que reúne. En fin, un Estado que lo hace muy interesante, el proceso electoral más interesante, más llamativo, si queremos llamarle, antes de un proceso de presidente de la República. Vamos a trabajar en esas semanas, de acuerdo a la convocatoria que emita el partido, para saber cómo se va a elegir al candidato, mujer o hombre, en el Estado de México. No candidato, todavía no va a ser candidato, va a ser la figura que es el partido. Lo que hicieron este año, ¿no? Coordinadores electorales, no sé cómo lo llamaron. Con el nombre que quieras, pero que al final... Es el candidato, no candidato. Preferible que sea el masculino para el Estado de México, por esta ocasión. Y ya lo oficial será a partir del próximo año. Esos son los tiempos. Y es a un año. A mí me preguntan, ¿por qué a un año? Pues porque son 12 millones y medio de electores, 12 millones de electores los que habrá, los que podrán participar el próximo año en el Estado de México. Entonces, para visitar, hablar con 12 millones y medio es complicado el Estado de México. De todas maneras, usted tiene camino andado y ha hablado con ellos. El tema quizá no sea ese, sino que definan políticamente qué van a hacer ustedes. Si se elige por encuesta, además hoy el presidente le volvió a ver todas las virtudes a las encuestas. Lo nacional, a mayor razón, habría que elegir por encuesta en el Estado de México, digo yo, senador. Es el procedimiento que está impulsando. Es un procedimiento que siempre ha dejado y dejará dudas si es el mejor mecanismo para elegir a una persona para un cargo de elección popular. Ha dejado dudas, seguirá dejando dudas. Yo creo en otro procedimiento estatutario del partido. Yo creo que lo primero que debe hacer el partido es buscar el consenso antes de que decida una encuesta. Así, muy simplemente se le llama la encuesta. La encuesta. ¿Por qué no los actores fundamentales del partido a nivel nacional y en el Estado de México? Hacemos el diagnóstico. Nos dedicamos a ver quién puede y quién tiene el mejor perfil, características. En fin, hacemos toda la análisis. Vemos al adversario, si va a ir solo, si va a ir en coalición. Una serie de elementos y entonces ya vemos cuál es el procedimiento. Pero ir a una encuesta y que salga, digo, yo voy a aceptar el reto, pero a mí me parece que es muy cuestionable y seguirá siendo cuestionable el método de encuesta. Yo pido, en el caso del Estado de México, que se aplique un mecanismo estatutario que existe, que es el consenso. No es difícil cuando hay la posibilidad de ponerse de acuerdo. Sí, sí. Si finalmente uno hace un análisis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y concluimos que Zutano o fulana sea el que tiene mejores posibilidades para ganar y después para gobernar el estado más complicado del país. Entonces, esa es la persona que sea. Si me toca, seré y si no, no lo seré. Pero pido que se someta a un riguroso análisis las posibilidades de cada uno, ¿sí? Y entonces, si yo no reúno esas características de algún lado u otra persona, pues no dejemos, como se dice así, de manera muy sencilla, que decida una encuesta. Su ruta ideal, y la entiendo bien, senadores, un acuerdo político en septiembre. Que digan, es Higinio, es Horacio, es Delfina, vuelve a ser Jacob, lo de Sina, Sergín, quien decida finalmente la cúpula política de Moreno. No, no, la cúpula no. Que decidamos cómo decidimos. ¿Cómo decidimos hace seis años en Morena la candidatura de la propia maestra? Esa la impulsamos hace diez años. Estos tres actores texocanos que mencionas, Horacio Eduardo, Delfina Gómez e Ingenio Martínez, cuatro años antes del dos mil diecisiete, empezamos a hablar sobre la candidatura, la analizamos, vimos que tenía grandes posibilidades, y nos fuimos juntos. Consultamos con el líder nacional, entonces era Andrés Manuel López Obrador, lo sigue siendo, pero hoy como presidente de este país. Y nos fuimos, y mira, el resultado exitoso que tuvimos, sin necesidad de encuestas, sin necesidad de un probable pleito interno. ¿Por qué no repetimos esa fórmula que nos dio resultado? En la pasada elección, eso es lo que pido. Además, somos los mismos actores que impulsamos la candidatura de hace seis años, por cierto. Hoy estamos mencionando como los tres principales que se hablan de un grupo texocco. Pues somos los tres principales que hicimos. Ya llegó a un grupo texocco. Ahora, bueno, así nos dicen ahora, un grupo texocco, porque los tres somos texocanos. Mira, déjame insistir, no lo había yo reflexionado como ahora. Esos tres actores principales, hace diez años empezamos a definir eso, y nos fue muy bien. Ahora, es lo que pido, que lo definamos, y finalmente, si hay un consenso, generamos el apoyo de otros actores políticos. Eso no es un acuerdo político, es un consejo de cita. Pero, entre ustedes, ¿cómo están las cosas, senador? Entre los tres, sus texocanos, están muy bien. Ahora, sí. ¿Y puede, por ejemplo, la secretaria de Educación, a pesar de los señalamientos del tribunal, ser candidata? Legalmente, puede ser. No tiene ningún impedimento legal para ser candidata de Morena. Ni Horacio Duarte. ¿Políticamente? Públicamente, públicamente no le veo ningún problema para que sea candidata, para que sea. La pregunta es si es ella, o si es Horacio, o si es Higinio quien debe ser el candidato. Y después, el que enfrente la gran problemática del Estado de México. Ese es el tema que quisiera que revisáramos con los dirigentes nacionales. Es decir, ¿cómo enfrentas? Un ejemplo, nadie en un partido de béisbol o de fútbol, nadie va y dice, oye, los Dodgers se enfrentan a los Yankees y a ver cómo voy. No, antes se establece con quién vas a jugar, con quién vas a participar. No, banda el manager, un pitcher de derechos, si tiene del otro lado un bateador izquierdo. En fin, se arma toda una estrategia para ganarle al otro equipo. Lo que yo planteo es lo mismo. Hay que armar todo el proyecto porque, y ver a quién nos vamos a enfrentar y quién de esos tres, por ejemplo, que lo sostengo, es el que puede tener mejores condiciones para ganar, para tener más... Tiene mucha lógica y es muy interesante lo que usted dice. Cepeda ya dijo, estoy más puesto que un calcetín. Así es que repetirá, pero en este caso con los colores de Movimiento Ciudadano. Bueno, el gran tema es si del mazo va a seguir la ruta de Murat, de Fallá, de Pavlovich, de que el PRI se allane para que gane Morena o no, senador. No, no, mira, el tema no nos preocupa ni nos ocupa mucho, más que lo necesario, lo que haga el PRI. ¿Sabes por qué? Porque el tema ni siquiera es Morena. Es la necesidad que tienen millones de personas, te lo puedo decir. Toda mi vida he estado en el Estado de México. Es la necesidad de millones de personas en el Estado de México que quieren un cambio. Están hasta acá, por no decir otra cosa. Y la inercia les favorece. Yo no le doy a usted toda la razón. La gente quiere un cambio. Y hoy ese cambio lo ofrece Morena, es la realidad. Morena tiene todo para ganar el Estado de México como idálogo bien. Venimos encarregados, pues, ¿sí? Venimos encarregados. El tema es, ¿ganar para qué, Leonardo? ¿Para qué queremos ganar el Estado de México? Mi preocupación es esa. Tiene que ser algo distinto. No puede ser que suceda lo mismo. Por eso yo insisto en que hagamos el redondeo, pues llámale así, de las características que debe llevar el candidato mujer o hombre. Y sobre eso, vámonos, no tenemos que llegar a una encuesta. Si hay la voluntad, no solo ahora, ¿eh? A mí me ha tocado apoyar dos veces a Alejandro Encinas para candidato a gobernador en el Estado de México. Nos tocó apoyar a Jay Paul Polaicic. Nos tocó apoyar ahora a la maestra Delfina. Yo mismo fui candidato en el noventa y nueve. Y anteriormente con Carlos Bracho, el actor, que muchos recuerdan. Todos esos hemos participado y hemos salido bien porque hoy se pide que sea la encuesta que defina esto cuando yo insisto que hay condiciones, hay voluntad. El senador, ya sabe que en el centro del país, concretamente en un palacio que esté en el Zócalo, opina en eso, ¿no? Es una posición que yo respeto, que ha manejado mucho, he estado trabajando yo. Estoy de la mano con el actual presidente desde hace 27 años. Hemos trabajado juntos. Como le he dicho siempre, he estado con él en las buenas, en las malas y en las pésimas estuve con él. En todas. Y hasta este momento sigo. Esa es una opinión de él que respeto, que sí se me cañó. Pero no va, no está en contradicción con lo que yo planteo. O sea, es un intento antes, un esfuerzo. No tenemos tiempo. Y si la maestra se une en las mejores condiciones, que también pide su oportunidad. Pero eso es lo que yo creo. Ya lo que... Y eso... Y eso debe estar... Esa es otra historia. Oiga, sí. Pues sí, tiene usted razón. Veremos qué ocurre. Eso debería estar para septiembre, si le parece. Para entonces, volvemos a conversar, senador. Le agradezco mucho el tiempo. Al contrario, muchas gracias. Igual, buenas noches a todos. Buenas noches.